La nave tripulada rusa Soyuz MS-13 aterrizó este jueves sin contratiempos en la estepa de Kazajistán, según las imágenes difundidas en directo por la agencia espacial rusa Roscosmos. A bordo de la cápsula de descenso regresaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional el cosmonauta ruso Alexander Skortov, el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea Luca Parmitano y la estadounidense Christina Koch, quien batió el récord de permanencia de una mujer en el espacio. La astronauta de la NASA permaneció 328 días en el espacio, con lo que batió el récord de permanencia ininterrumpida de una mujer en órbita, que pertenecía a su compatriota Peggy Winston. No es el primer récord que rompe la astronauta de la NASA, ya que en octubre llevó a cabo junto a su compañera Jessica Mayer la primera caminata espacial de un equipo solo de mujeres, que se prolongó durante más de siete horas.